Linda, cansadora, porque estuvimos entrenando cuatro horas y media, calor también, y linda también la experiencia. Un solo día fue la práctica. Obviamente que es un paso importante para ustedes, saltar del mini a ya las categorías competitivas, meterse en un preseleccionado. Sí, también los nervios también te juegan en contra a veces. Imagino que para vos, tu viejo, tu abuela, porque sos una tercera generación de selección, te dieron algunas recomendaciones, bueno, tranquilo a la hora de ir a practicar y demás. ¿Fuiste confiado? Sí. Fuiste confiado. ¿Por decisión propia el básquet o porque te fueron llevando? No, porque me gusta. ¿Sí? Sí, fue decisión propia. ¿De chico lo demás? Sí. Te fueron metiendo. ¿Y cómo la viste el sábado? Bien. ¿Ayer? Ayer, perdón. Sí, me cansé mucho, demasiado. En la parte física es lo que más cuesta. ¿Ellos tienen otro ritmo? Sí. ¿Vos ves que les va a ser bien, entonces, a ustedes también en lo personal? Sí. ¿Siempre es bueno seguir codiándose con jugadores de su mismo nivel y algunos seguramente también un nivel más arriba? Ajá. No hay que quedarse estancados. Una experiencia linda fue, que nos sirvió para aprender muchas cosas que no sabíamos nosotros y cansadora también, como dicen los chicos. El día tampoco acompañó. Sí, hacía calor. ¿Están ilusionados? Imagino que sí. Sí, sí. Tenemos ganas de quedar. Bueno, vos y Máximo son internos, son abajo del poste. Sí. ¿Cómo la vieron? ¿Hay otros chicos de su estatura? Sí, sí. En Maxi hay algunos de su altura y Máximo también. O sea que van a tener que trabajarla duro. Sí, sí. Seguramente les sirvió también haber peleado el torneo o estar peleando justamente el torneo. Puso los ojos en ustedes. Sí, sí. Creo que logramos un tercer puesto del torneo pasado o segundo, no estoy seguro. Y así que bien. Es una primera vez en lo competitivo que ilusiona. Sí, sí. Para ser nuestro primer año. Vos sos el que juega por afuera. El que arma el base. El base. ¿Y? Está difícil porque hay jugadores buenos como Lucio o Facha que juegan muy bien y difícil pelear. ¿De qué equipo son? De Saloneso y de Central. No. Sigue Saloneso y de Central. ¿Ustedes ven lo que pasa con los otros equipos? Por ejemplo con Central, que meten chicos en Estados Unidos, en Italia. Sí, en todos lados. ¿Eso los motiva? Y sí, agarra un poco de miedo también, pero también motiva. ¿Miedo por qué? Sí, porque como meten jugadores capaz que sea uno bueno y no ganan, pero... Pero bueno, pero en la personal ustedes tienen que saber que con trabajo, como han tenido ellos, se llega. Sí. ¿Te ves dentro de la selección? Y creo que sí y ojalá que pase, pero no sé todavía. ¿Y a los compañeros? Vos, a ver, como cabeza de grupo, pensante. Ellos lo tienen un poquito más fácil, pero creo que sí. Alguno va a quedar.